No soy de nada, vengo de la gran ciudad Era de reyes y me puse pa' rat Trinitario hasta la muerte, eso es lo que está Y es que invito con el sicario, la puede macar No soy un pero, pero rabia es lo que tengo Y pa' lomo que se pase, me lo robo y lo vendo Me dicen el realengo, porque no tengo dueño Y la cotorra que yo tengo, te la enseño y te la empeño Tú no vas a subir pa' lomo, deja tu palomería Cállate la boca y manga mi melodía Que yo siempre estoy a ti, haciendo rap pa' que te culi Y deje la melancolía Y no fuerce cojando nunca pa' que no la maque No hay inquicio, no me saques, pa' no agarrarte y pegarte El machete de este ataque Conmigo suelta tu fobia, mátate si tú me odias Pero no intentes tirarme pa' que no te lleve el gloria Con tu palomería te cogemos de cupitre Ando la navaja, el sicario, el buitre Manso palomo como debe ser Intentan subir pero no podrá ser Con su disparate a mí no me podrán vencer Y palomo que suban, palomo que haré caer Manso palomo como debe ser Intentan subir pero no podrá ser Con tu disparate a mí no me podrán vencer Y palomo que suban, palomo que haré caer Si del grupo tuyo eres tú quien da la cara Si te pasaste contento te corto con mi navaja Soy duro en el bócal también jugando baraja Si los dos somos un huevo soy la yema y tú la clara Hablando de pájaros eres tú quien te declara Y pa' tu chilena me convierte en una bala Pa' que baque con el rap, papito no se relaja El rap no es un relajo y que se sepa eso Porque eres un componente y lo tengo en proceso El rap es un camino que no lleva a la locura No trate de cantarlo para que es una tortura Así que palomo manso y no alcanzo yo lo alcanzo Y si por si acaso subes te haré caer como un danzo Porque tengo tanta rabia que no se que haces con ella Yo te agarro, te secuestro, te mato y no dejo huella El rap no era sin mi, es el cielo sin la estrella Porque si fuera la patria somos Duarte Sanchimella Yo en tu viaje soy la vista Soy el gallo que te pisa, el hechizo que a ti te hechiza La nota que te da risa Porque soy catalogado el único, el inoportuno Para ayuno el desayuno y conclusión número uno Sicario, esta también va pa' afuera Por mi cotorra mendocera Lo que negro, que lo que Tío rabia, la bellaca Baburicio la brega, bregalo Oye tu sabe que lo que allá mi gente en Brooklyn Chucky, Trujillo, el flaco, no se quedan atrás Ya tu sabe que lo que de corazón, pa' te rías Manzo palomo como debe ser Intentar subir pero no podrá ser Con sus disparates a mi no me podrán vencer Y palomo que suban palomo que haré caer ya Manzo palomo como debe ser Intentar subir pero no podrá ser Con sus disparates a mi no me podrán vencer Y palomo que suban palomo que haré caer ya Como debe ser Pero no podrá ser No me podrán vencer Palomo que haré caer ya 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 Gracias por ver el video.